Aún en el mundo existe De belleza Que alegra la vida Y nos hace soñar Encantos por toda la naturaleza Donde cualquier ser humano Desearía estar Más que todos los lugares El más bonito inspirador Es donde quedo En oración A los pies del Salvador El mejor lugar del mundo Están a los pies del Salvador Donde encuentra esperanza Y alivio el corazón Es allí donde me encuentro Con la fuente del amor El mejor lugar del mundo Están a los pies del Salvador Soñamos con casas Con mucha riqueza Tal vez con mansiones Con vistas El mar Tantas maravillas No tienen sentido Si Cristo Si Cristo no está En el primer lugar En el primer lugar Al sentir la paz Seré Seré feliz En el primer lugar En el primer lugar El mejor lugar del mundo Es estar Es estar Junto a Jesús Junto a Jesús Junto a Jesús Subtitulado